Titi tititi tititi Tali toli toli Titi tititi Titi tititi Titi Titi tititi Hola chavales, soy Quiruño y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y estamos en un nuevo video de Reblox y deciros que por fin Estoy de vuelta y es básicamente porque es que No tenia internet, osea me cambio de casa Y no tenia internet, no podia forma de jugar Ni de subir videos, ni de absolutamente nada Pero bueno ya estoy de vuelta y deciros que estoy en un juego Que subí ya hace bastante tiempo Se llama Bubble Gun Simulator Estamos en Roblox como ya sabéis y deciros Que esta vez tenemos que hacer la pompa de chicle Más grande del mundo para poder llegar al cielo Para poder sobrepasar el espado y poder llegar a donde queramos Así que vamos a empezar a coger un poco de monedas Deciros que creo que se me ha quedado guardado La partida de la ultima vez, es decir todavía tenemos Un poquito de dinero, tengo 60.000 De dinero así que vamos a ver si podemos ir vendiendo Vamos a ver los precios porque no me acuerdo absolutamente De nada, así que vamos a vender Esto por aquí, ahí esta Perfecto, ay no nos ha vendido Ahora se ha vendido, vale, tenemos 60.000 De dinero, vamos a venir por aquí Y vamos a ver que había en la Gum Store A ver, chicle Podemos cambiar el chicle, tengo comprado El chicle extra masticable Tengo comprado también, oh dios, oh dios, tengo comprado todos Si tengo comprado el chicle de ultra Vale, vale, pues esto lo cierro y vamos a masticar directamente Porque creo que masticando vamos a ganar muchísimo más A ver, recuerdo que si masticamos Un montón de chicle hacíamos una pompa muy grande Y podíamos saltar un montón, así que lo que voy a hacer Va a ser masticar un montón Vamos a aceptar a esta persona que está pidiéndolo Ahí está, ah no, que nos está atrodeando A ver, voy a dar una mascota de nivel 1 Y a ver que me ofrece la otra persona A ver, que me ofreces, como que ready Nivel 2, vale, ready Vale, pues le cambio una mascota de nivel 1 Por una mascota de nivel 2 Ah no, no, venga, ready Si, no, no, que me ha timao Que me ha timao que ha quitado la mascota de nivel 2 Y me ha timao Voy a dar la decline Que me quería timar Que primero me ha puesto una mascota de nivel 2 Y luego me ha puesto ninguna mascota Vale, vale, vale Vamos a masticar el chicle por aquí Nos venimos a la cama elástica Vale, ya saltamos muchísimo Vale, pues vamos a subir por aquí Vale, hop Yo me acuerdo que si subíamos más Teníamos mejores niveles En los que ganábamos muchísimo más dinero Así que voy a subir por aquí Y vamos a intentar llegar al menos al siguiente Que ya está aquí al lado Vale, perfecto Estamos en el siguiente Y tenemos un cofre Vale, no, no, no Y salto muchísimo No, no, no Baja, 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 baja Baja Hasta aquí Vale, cofre del cielo Abrimos Y me ha dado ¡Adiós! Que me ha dado 100.000 monedas Vale, pues mira Saltamos por aquí Vale ¿Dónde está la nube? Aquí está Saltamos más No llego, no llego, no llego Si llego Vale Salto Vale A esa no llego Saltamos en esta Para arriba Vamos No llego No llego Me caigo Vale, no, no me caí Vale, vamos a llegar al siguiente Y luego ya volvemos a bajar Que quiero cambiar el chicle A ver Por aquí Vale, cogemos la moneda 104 monedas Vale, 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 vale Llego a esta también Perfecto ¿Y dónde está la siguiente isla? Vale, la veo La veo Ya no me acuerdo ni de los nombres de la isla Ni de nada, la verdad Pero bueno, no pasa nada Seguimos, seguimos Vale, aquí hay un cohete Vale, cogemos la cama elástica Que saltamos muchísimo más ¡Ah! Me he chocado con la isla No me lo creo Me caigo No, 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 no Vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí Casi me caigo hasta abajo del todo Por chocarme con la isla Vale Vuelvo a coger la cama elástica Ahí está Y vamos a saltar directamente Por el lateral No me lo creo Me he vuelto a chocar No, 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 no Vale Vale, vale No voy a coger la cama elástica Porque me choco Rebota Y me voy para afuera Vale, vamos a ponernos en esta nube Vale Que no me lo creo, que no llego ¿Vuelvo a estar aquí? Vale, pues voy a saltar hacia este lado ¡Vamos! Vale Salto aquí Y ahora sí, saltamos encima a la isla Perfecto, vamos a saltar por aquí Estamos en... Que me lo diga porque no tengo ni idea Vale, estamos en la zona del espacio ¡Aquí no hay cofre! ¡Hala! ¡Aquí no hay cofre! Vale, vale Pero vamos a ver qué se puede comprar Podemos comprar sabores, chicles Vale, voy a entrar en chicles Madre mía, pero si cuesta muchísimo ¡260.000! ¡260.000! Me cuesta el chicle piadoso Mithical Gun 130.000 ¿Puedo cambiar el Mithical Gun? No sé si será mejor que el que tengo Supongo que sí Obviamente, porque estamos en un nivel superior Así que... Venga, voy a probar a cambiármelo Voy a comprar este Comprar Vale, me acabo de equipar el Mithical Gun No tengo ni idea de si es mejor que el mío o no La verdad, pero bueno ¡Ay! También tengo para comprarme ¡Ah! ¿Puedo comprar una mascota de estas especiales? Vale, vale, pues me voy a comprar esta mascota ¡17.500! ¡Venga, va! ¡Open! ¡Vale, vale! ¡Estoy abriendo una mascota nueva! ¡Vale! ¡Adiós! ¡New pet discover murciélago oscuro! Vale Voy a equipármela Vamos a darle aquí ¿Dónde están pets? Pets, mascotas Vale Nos equipamos esta que es mejor que la mía Esta Desequipar Y esta Equipar Ahí está ¡Mira! Tengo una mascota nueva Vale, perfecto Vamos a venir por aquí Sabores no quiero más Yo creo tampoco Vamos a vender lo que tenemos Y nos vamos a venir por aquí por el portal ¡Ah! No me lo puedo creer Que yo estaba subiendo todo el rato Saltando Y que tenemos los portales desbloqueados O sea, me puedo transportar donde yo quiera Bueno, vamos a masticar directamente chicle y hacer puntos Vale Vale, tengo 3000 puntos de chicle Que son como unas 3000 bolas Y luego tengo por aquí Candyland Y Toyland Y Beach World Que tampoco había de nunca Vale, vale, hay un montón de mundos que no conocía, eh Yo creo que esto se ha modernizado Llevo un montón de tiempo sin entrar a jugar a este minijuego Y ha cambiado muchísimo A ver Vale Vale, tengo hasta 25.000 de espacio de chicle Así que lo que voy a hacer es llenar hasta 25.000 Y cuando tengo 25.000 pues lo vendo Vale, vale, vale Vengo por aquí Y yo creo que me voy a comprar otra mascota de las del principio Porque son muchísimo más baratas que las de arriba Y al ser mucho más baratas pues me puedo comprar más Que son peores Sí, pero me puedo comprar más Vale, bien, tengo por aquí el chicle 40.000 de dinero ya que tenemos Sigo masticando chicle Tenemos por aquí la tienda también de las gemas 200.000, 800.000 2 millones 9 millones 50 millones Y 180 millones Mira, pues vamos a comprarnos una mascotita de las baratitas De 200 gemas Open A ver qué nos toca A ver No me gusta Ya la tengo Me ha tocado una que ya tengo Vale, a ver Este es carísimo Mejores burbujas del día ¿Y por qué no estoy yo? Top Burbujas ¡Oh! Que no estoy A ver Vale Roman Lilmama Sig Triplox ¿Y dónde está Kiron? ¿Que no está Kiron? Pues voy a aparecer en el top Ya te lo digo yo Me voy a poner el top número 1 ¡Oh! Pero si tiene 9 cuatrillones No sé ni cómo se dice el número Madre mía, no Imposible Imposible Si tengo yo poquísimo No, no, no Hay que hacer muchas pompas de chicle aquí Vale, 4000 5000 Venga, 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 venga Venga, pompa, pompa, pompa Vamos a ir un segundo A la zona de arriba del todo Porque creo que voy a tener cofres Para abrir muy guays Así que vamos a meternos En cada uno de los portales Mira, me meto por este portal Salimos en la isla Y... ¡Ay no! He saltado sin querer No puede ser He saltado muchísimo Vale, vale... Estoy abajo Vale, aquí no hay cofre tampoco Casi como vuelvo por el portal Me voy a meter al siguiente Por aquí A ver si en este tenemos cofre A ver... ¡Oh! En este sí hay cofre Cofre sagrado Tenemos 50.000 monedas Vamos a ver cuántas monedas nos dan, eh ¡Ah! Nos han dado gemas Nos han dado muchísimas gemas Pero, pero muchísimas Tengo 180.000 Vale, 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 vale Vamos a coger estas gemas también por aquí Para mí, para mí Y para mí Tengo 180.000 gemas Vale, voy a meterme por el portal Verde otra vez Vamos al inicio y nos metemos en el siguiente En el último Aquí está Vale, a ver si hay cofre ¡Oh! También hay cofre Cofre del vacío ¡What! ¡Tengo 700.000 gemas! Mira, mira, mira Me voy a comprar la mejor mascota que hay para comprar 650.000, vale Gemas, me la compro Me la acabo de comprar ¡Vamos! ¡Dios, cherry golem! Esta sí que mola Vale, 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 vale Mascotas Nos quitamos el nivel 1 El conejo este que es súper feo Conejo fuera Y me pongo el cherry golem Equipar ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Si vería la oscuridad y todo! ¡Mira! ¡Discover! XP Island to unlock this portal ¡Ah! Vale, vale, vale El problema es que no tengo dinero realmente O sea, tengo súper poco dinero A ver Esto es VIP Aquí no podemos Que aquí nos obligan a pagar Robux Y no vamos a pagar Robux Candyland A ver Vamos a masticar chicle Que ahora subimos muchísimo más rápido creo Vale, 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 vale Y vamos a ir vendiendo Masticando, vendiendo, masticando Vendiendo Vale, hop, pop Si haces pop, no hay stop Que eso lo descubrí hace poco Vale, vendemos el chicle Vendemos el chicle Vendemos el chicle Oye, puedes vender tus burbujas aquí por monedas Ya, ya, ya lo sé Ya, claro que sé que puedo vender mis burbujas por monedas ¡Hola Josefa! Vale, vendemos esto por aquí Mastico y vendo Mastico y vendo Una bola de chicles igual a un dólar Perfecto Vale, mastico Y tenemos por aquí también ¿Hay alguna especial? Es que yo creo que ya he comprado todas las especiales A ver Esto cuesta 35.000 Esto 250 3.250 Si es que ya he comprado todas las mascotas que hay Yo creo A ver Vale Vendo la bola que ya es enorme de chicle ¡Ay no! He salto sin quilo otra vez Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡Mira si llego a la primera isla! ¡Un salto! Vale Mastico 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 Tenemos 6.000 de chicle Me he quedado pillado ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Vale, estoy, 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 estoy Vale, voy a intentar llegar a la bola más grande, ¿vale? A llegar a 25.000 Voy a alejar el ratón Y voy a ponerme a masticar sin parar ¡Mira, mira la bola del de al lado! ¡Soy gigantesca! Y además ¡Ah! Es que mola mucho más porque tiene Tiene comprado como un color para la bola Bola de chicle ¡Ah! Mi bola de chicle es súper fea La suya es súper guay, es rosa Vale, pues mira, voy a comprarme a ver si puedo Sabores, será por los sabores, ¿no? Digo yo ¡Ah! ¡Mira, remolino! 44.000 me cuesta Pues me lo compro ¡Hola! Ahora sí que mola Ahora sí que mola Mira mi bola de chicle Si parece un arcoiris Vale, 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 vale Mastico, mastico, mastico Tengo 13.000 de chicle ya El máximo es 35.000 Vale, vale Dios mío, pero si es que son 5.000 yos esta bola Vale, 15.000 Me quedan 10.000 Vamos Si dejo calcado no funciona, ¿no? No, hay que dar clicks todo el rato Vaya, vaya Mastico, mastico Vale, 18.000 Son 25.000 el máximo Mirad que pedazo de bola de chicle No, acabo de volver a saltar sin querer Si es que soy tonto Decline No paro de saltar sin querer Me equivoqué y le doy el espacio Vale, tenemos 20.000 Tenemos 20.000 Tenemos 20.000 Vamos 21.000 No nos queda nada Vale, vale, vale 22.000 22.000 Lo conseguimos 23.000 23.000 Vamos Que dentro de poco no nos deja más 24.000 Nos quedan solo 1.000 Y... 25.000 Burbuja llena Your bubble has breached its lower side Vale, tenemos la máxima La máxima grandura Grandura, no Me lo estoy inventando grandura No existe, gente Tenemos la burbuja más grande Que se puede tener Me dice que ya la puedo vender Y puedo comprar todo el dinero Así que voy a tachar esto por aquí Me dice que... Ay, no Pensaba que se me había perdido la burbuja Vale, vale Lo tenemos aquí Cierro aquí Y bueno, pues básicamente Que esta es la burbuja más grande Que podemos tener De hecho, es que no me parece leer el cartel O sea, cada vez que me muevo Me mando automáticamente ir a venderla Porque no la podemos tener más grande La burbuja Y lo he dicho que espero Que os haya gustado un montón este vídeo Si os ha gustado reventar la botadera Y compartirlo con todos vuestros amigos Vamos a ir directamente Ya a venderlo Para ver cuánto dinero nos da Me voy a poner por aquí 26.000 Y tenemos 76.000 Y lo he dicho que espero Que os haya gustado el vídeo Reventar la botadera Y compartirlo con todos vuestros amigos Suscribiros a los canales De los ambientruquis Que están en la descripción No te olvides de dejar un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, bye Chau 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 Chau